Ok, en este video les voy a enseñar cómo pueden buscar imágenes y ponerle imágenes a su proyecto directamente usando el programa de Google Classroom y aquí en su trabajo. Lo primero que van a hacer es van a ir acá arriba donde dice Insert, Image de Imagen y luego lo van a poner aquí donde dice Search the Web. Cuando le pongan aquí va a salir aquí esta otra parte donde van a poder poner qué imágenes van a querer buscar. En este ejemplo de nuestro proyecto estamos buscando imágenes de la universidad o del colegio que nosotros elegimos. Entonces la universidad que yo elegí es la Universidad de Texas en Austin o a veces la llamamos también UT Austin. Entonces voy a poner aquí UT Austin, le voy a poner Enter y aquí hay varias fotos e imágenes de los edificios de diferentes partes de la universidad. Voy a elegir en este ejemplo esta que es una torre que está en la universidad durante una celebración. Cuando le hago click aquí va a salir esta palomita que dice que está elegida y acá abajo va a decir Insert. Le voy a poner aquí Insert. Espera un momentito y aquí ya salió la imagen. Ahora está un poco muy grande porque voy a crear varias imágenes. Entonces le voy a hacer click, van a salir los cuadritos azules y lo voy a agarrar de un cuadrito azul y lo voy a hacer más chiquito. También necesito el nombre de la universidad. Entonces entonces voy a ir a Insert, Imagen, Search the Web, Buscar en la Web, UT Austin Logo. Necesito el nombre de la universidad. Aquí está, University of Texas at Austin. Acá abajo es donde dice Insert. Estoy creating image. Está un poco muy grande, entonces la va a ser un poco más chiquita. Lo estoy haciendo click aquí donde está el cuadrito azul de la esquina. Lo estoy haciendo más chiquito. Lo voy a subir acá arriba. Lo voy a bajar un poquito. Un poquito más chiquito. Y ahí está. Así es como se usa esa función para buscar imágenes. Luego voy a buscar más, las voy a poner aquí, las voy a arreglar para que se vean bien. Y así es como se hace.